el madolche ayer subí el madolche para duolinks y creo que este no se escucha bien el vídeo lo va a tener que resumir pero pues hoy toca subir el deck profile de madolche para master duke con bernus leaf bernus y esas madres ya sé que ahorita salió el sobre gotic de hecho apenas en el sobre que trae gotic que trae este lo lo la tuya que también está bien perro y así entonces pues primero primero esto porque apenas mañana voy a hacer el pack opening para subirlo supongo la semana este después de eso tiene externo porque no tengo las cartas así que pues por ahora vamos a por madolche este pues sí este es el soporte ya tiene rato que salió pero he estado jugando mucho este deck tanto en duolinks como acá me encanta me encanta lo amo fácilmente se está volviendo de mis decks favoritos cuando pueda cuando pueda lo voy a armar físico digo con calmita no porque si bien creo que muchas de las cartas están en común hay una que otra por ahí creo que sólo tiene rareza entonces con calmita verdad ok que estamos llevando esto es master duble así que triple maxi doble ash solamente dos la verdad es que lo puedes intercambiar no dos maxi y triple ash o tres y tres y sacas al heraldo el heraldo de hecho ahora que lo pienso no me ha salvado tantas veces como yo creo porque o sea si te pide descartar hadas de tierra pero a veces por increíble que parezca no las tienes en la mano entonces a lo mejor puedes quitar el heraldo y meter la tercera ash este y pues bueno luego el siguiente es el búho el búho madolche good cake ya les había comentado que me molesta un poco no no me moleste sino que es como de achale porque quema no no es nivel 4 es nivel 3 así que si lo utilizas para convocar desde el deck al mes en gelato pues o se va a quedar tu búho ahí todo tonto en ataque o o pues lo usas para el link no así que pues así con el búho y este llevamos dos porque realmente llevamos dos solamente porque se puede reciclar pero y no queremos llevar uno porque si te lo destierran y luego llevamos tres patitos estos pinches patos el vernosilfo de maya o de este misting siddings nos dice que todos los monstruos en el campo pierden 600 ataque excepto los monstruos vernosilf puedes descartar esta carta y entonces salir un monstruo o una carta vernosilf no puedes activar efectos que no sean de tierra por resto del turno además adhiere un monstruo de tierra feiri desde tu deck a tu mano excepto este mismo mono entonces puedes convocar especialmente un monstruo de tierra desde tu cementerio solamente puedes usar este efecto del pato una vez por turno este efecto está está bien bien chingón lo malo que tienen los vernosilf es que te piden descartar no entonces idealmente en tu mano para empezar no te duele descartar o sea si tú tienes tus cinco cartas del de inicio o vamos no sé fuiste segundo y tienes tres porque te tuviste que tirar hand traps de todas maneras de todas maneras este renta mucho el problema con los vernosilf es cuando te salen al top de king no no tienes nada y dices bueno lo que me salga me tiene que salvar y te sale pinche pato y solito no hace nada así que pues bueno triple pato luego una sola magiline la que es nuestra estarte por excelencia en dueling si que la queremos ver a tres aquí es a uno porque pues iniciar con ella no es tan efectivo como ella que si lo es ojito si lo es pero tampoco luego doble messengerato bueno que hace que hace este magiline cuando es convocada normal o por volteo ojito que es cuando es convocada por volteo no cuando se voltea puede salir una carta un monstruo madolche desde que la mano y el efecto que todos comparten es que si se va al cementerio si es este destruida por el efecto de una carta del oponente se baraja al deck no esto para tiene algunas sinergias con este con con el campo que te largas en la mano y así entonces pues bueno mesengelato con lo que todos comparten si se mueve por batalla se baraja al deck bueno por batalla como sea y cuando esta carta es convocada especialmente puede ser de una carta de mágico trampa madolche desde desde tu deck a tu mano debes controlar un monstruo madolche boca arriba para activar para resolver este efecto entonces dos más de una cosita con él no primero si está sucediendo mitad de unas cadenas o en resolución no va a poder activar el efecto de búsqueda que quiero decir por ejemplo un efecto que te diga como el de los bernusilf no que te dice el del pato te dice manda al cementerio un monstruo junto con esta desde tu mano y adhiere una carta este de feir y oscuridad no y entonces convoca especialmente uno desde el cementerio si se dan cuenta él y entonces está sucediendo en una resolución no hay punto de iniciar una cadena por lo cual no puede resolver él o cuando esta cual en una cadena no que se resolvió un efecto que lo puso en eslabón de cadena uno o dos y todavía y te eso cuatro para arriba no va a resolver no necesita hacer un efecto que específicamente lo que esté haciendo es convocarlo especialmente entonces bueno ojito que no es una vez por turno así que podemos buscar más de una vez por eso llevamos dos no es recomendable llevar más porque se sobre el wey vamos con madol changeli no puedes sacar esta sacrificar esta carta convoca especialmente un monstruo madol chase de tu deck y si lo haces no puedes activar a no puede ser subido por batalla pero barájalo al deck durante la fase final del siguiente turno solamente puedes usar este efecto una vez por turno no y lo que comparte no se baraja al deck esta monita es buenísima buenísima para buscarte al foul al foulé al hood kick y él por ejemplo al niño este mes en grato si lo deja activar no entonces bueno esta si a tres es uno de los mejores starters del del deck luego te llevamos pudding sur lo mismo si se muere se va al deck y nos dice que cada vez convocada normal o perdón especialmente podemos activar los siguientes efectos además si no tenemos mostros en el cementerio lo podemos convocar especialmente por su propio efecto si esta casa convocada de manera especial tú puedes convocar especialmente un madol che desde tu mano de que excepto esta misma mona y reduce su nivel al 1 en 1 y no puedes convocar bozos pero es el turno este famoso madol che ojito que este combo te puede bloquear y ya no llevar ya no poder hacer otras invocaciones que no sea madol che pero pues no es tan perjudicial siempre no y de hecho muchas veces un campo de dos o tres monitas ahí plantadas puede hacer que el oponente no te gane y tú tengas para jugar no entonces no hay tanto problema con eso entiendo que si te gusta poner cinco tres cuatro monos bien mamadísimos y ganar con eso muy probablemente el deck te parezca lento y eso sí es un poquito lento así que nada más tenganlo en cuenta luego ver un sí de los las colinas florecidas este dice que los motos ver un sí que controles no pueden ser destruidos por efectos de carta puedes cartar esta carta de un monstruo bueno un monstruo o carta ver un sí adhiere si desde tu deca la mano excepto esta misma mona y no puedes convocar especial que entonces puedes convocar especialmente un monstruo de tierra desde tu cementerio y no puedes activar efectos de monstruo que no es de tierra entonces para buscar al pato no y luego este monito que es exactamente de un efecto anterior sólo que él te envía al cementerio 1 y el que vas a convocar el cementerio no tiene que ser el que aventaste luego que el do pues o sea el paquetito porque no buscamos miliar lo que buscamos es recuperar nuestros pues nuestras piezas de combo y y ojito dejar el cementerio libres de monstruos para poder convocar bueno para activar algunos efectos como el de pudding sur no entonces con él en sus dos copias nos estamos llevando otras dos copias de mudora nada más dos así son los tres bueno tres mudoras vámonos como chingos no y luego viene que él ve que pues es para completar no pudding sus de pudding sus ella la necesitamos de material en algunos en un existe entonces el buscarla con el efecto de pudding sur este de acá el efecto de ella pues nos puede este es es ideal no porque baja ella se trae desde el deck deja de ser nivel 5 se pasa hasta el nivel 4 y pues podemos hacer existe no que es lo que busca el de hacer existe luego de esto tenemos una esfera de rap porque las tirlames están muy fuertes no me crafteo la otra pero es necesaria sí que es necesaria pues hoy dará por su heridas porque realmente él la vamos a resolver una vez y hay algunas cosas del extra de que generalmente podrían irse así que el cható magitud magodulce magidulce magodulce chetú cuando esta carta se activa dar baraja todos los monstruos magodulce del cementerio del cementerio al deck y todos los monstruos magodulce en el campo ganan 500 ataque y defensa y si un monstruo magodulce fuera a ser barajado al deck por efecto de carta va a regresar a tu mano puedes regresar a tu mano es opcional no el ticket magidulce cuando un magodulce es barajado al deck puedes convocar desde el deck otro monstruo magodulce así nomás como ves ah bueno cuando te barajado el deck o va debido a la mano pues desde el campo no y luego tenemos salón magidulce que no como que en un principio era como de no está como que no pero esta carta te puede dar muchos juegos sobre todo por el extra normal somos y es eso no durante tu main face puedes hacer un extra normal somos de monstruo magodulce así si si se baraja otro magodulce o se va tu mano y ojito puedes activar el efecto si está el campo puedes activar esto de regresarlos a tu mano no pero cuidado con subir un link porque si tú subes un link a tu mano obviamente no va a llegar a tu mano se verá el extra deck y entonces este efecto ya no resolvería el caso es que lo que hace es traernos una mágico trampa madulce desde el deck colocarla aquí no jugamos la counter por mucho que sea muy buena aquí no la jugamos luego dos coli by the grey pues estas son staples en cuanto a más staples pues even y match una sola y este triple impermanence es otra carta que podría irse o aumentarse de número según el cliente y nuestra última carta trampa es el madulce promenade selecciona una carta boca arriba que controla tu adversario y un monstruo madulce que tú controles o esté tu cementerio llega a la activación del primero y sube el siguiente a la mano o sea el monstruo no solamente así que puedes estar esta carta del cementerio y seleccionar un exis que controles y ponerle un madulce de como material desde el deck mano o cementerio no es es nos sirve volver a poner a pudices cuando ya la usamos y nos vamos para el extra de muy bien el extra de consta de doble reina tiramisú seleccionamos hasta dos cartas madulce nuestro cementerio las barajamos a cambio de quitar un material por cierto y después barajamos al deck esa misma cantidad de cartas que controla el adversario esto es un efecto muy tricky porque como no es el target el oponente debe responder en la activación no en resolución y muchas veces me ha pasado que no la responden porque dicen ahorita que resuelvan la activa y la toma la toma la que no se puede luego abysdule ya saben para el odio el odio a tiramens pagushka llevamos para ser en cuatro luego la maestra no podemos que seleccionar un monstruo madulce que controlemos y este turno va a ser inafectado por efectos de monstruo y además si uno más monstruos madulce son enviados al cementerio no importa cómo podemos tomar dos cartas del cualquier cementerio barajar a sal de coxido que podemos y que pues no es obligatorio o sea como te diré por ejemplo si tú estás de turno uno mucho cuidado con al línea empezando tu combo barajar a la madulce que estés este quitando material porque luego te quedas sin monos para seguir no entonces hay que cuidar cuidado con ese efecto llegamos dos llegamos tres y la princesa este chocolate a la mood bueno también puede ser convocada especialmente sobre un rango cuatro madulce no unas por turno puedes seleccionar un madulce en tu cementerio barajar al deck y si esta carta tiene a madulce pudinces como material cuando estas cartas fueron barajadas no importa que no sea por su propio efecto de cuando siempre que sean barajadas puedes desacoplar el material de esta carta convoca especialmente un monstruo madulce desde el deck en posición de ataque muy buena ok luego llevamos un sus porque ya tortermana o era tartermana bueno esta carta apuntando a muchos madulce las mágicas trampas madulce que te controles no pueden ser destruidas por efectos de cartas si esta carta en el campo fuera a ser destruida por batalla o por efecto puedes barajar un madulce desde tu cementerio al deck en su lugar tuve duelos he tenido duelos donde el oponente no lee no lee y le pega y me ve que barajó un y no se muere y dice bueno no importa le pego con otro y ahí se ponen a odiarla y pues sobrevives el turno y es más barajarlos en el al deck puede barajar el efecto de otros la mascarena ya saben para los combos más satánicos él también es parte del paquetito mascarena y él también apolo usa porque si las cosas se llegan a salir de control y una diosa sí porque las cosas sí o sí salen de control y bueno eso es todo por el tec profile vamos a las repeticiones tal vez comenté uno o dos porque grabé varias entonces tal vez comenté uno o dos y las demás las dejé ahí con pura música el picarda no entonces aquí están las repeticiones todas todas las categorías últimamente son madulce así que vamos a darle reproducir no recuerdo bajo qué circunstancias porque las grabé creo que la semana pasada ya se tardó un chingo y tuve que hacer pausita perdón aquí vamos el duelo abrimos con un bernucidif y así no vamos por la olla desterramos tres en cuanto a que desterré pues bueno miren una una alma dolce exist y estos dos que rara vez los usó les soy sincero no entonces bueno aquí levantamos un pato un keldo y un caled by the creed me quedo con esta madre no vamos ahora efecto del pato tiramos al keldo añadimos a angeli efecto del pato se sale solo no efecto de angeli se sacrifica viene pudin sur pudin sur va a traer a pudinces al de que digo del deca al campo podemos hacer exist 4 ese es el combo básico no exist 4 vamos por la teacher guasufle hecho el gasufle quita material ojito importante no quitar a pudinces quitar a pudin sur o sea la chiquita y vamos a regresar la olla al de que existen sobre de ella de chocolate a la mode chocolate a la mode es importante ponerle encima de otro existen que tenga como material a pudin sur a pudinces porque no tiene el efecto extra no es bueno vamos a regresar a angel y al de que y por el propio efecto de esta chocolate a la voz vamos a convocar al bú efecto del búho manda la chingada de aquí uno de nuestros monstruos y viene este mes en gelato que nos va a buscar la mágica continua y vamos hacemos hacemos un exis ese exis será la teacher a no fue un link la este tarde hermana torta hermana no creo como es ahora la oponente va no obviamente todos estamos debilitados maxi ese voltuin y voltuin seguro con sprites y con sprites esquivó el maxi de forma magistral y bueno fue por el este güey el jet no efecto del jet busca la que los los incrementa bajar red ahí si ya digo este blue ahí si no se empezó a dar cartas ahí viene este pinches praises pink exis y en el momento en el que activa el el caballerosidad bueno ahí viene este pega pega regresamos uno efecto de la mágica continua vamos por esta pudin sur que nos va a convocar un mes en gelato efecto no regresó a la hermana no quiso estar leyendo con ella ataca ataca y nos dejó con bueno esto se regresa no nos dejó con el patito ahora viene nos va a esterrar uno a la mágica dijo no ya no quiero es amar este truco sólo se puede hacer una vez en la vida daba golem ahora efecto del cosmos un tabú samudora el motor avienta otro luego viene revive hook cake desterramos al pinche cosmo efecto de el beck para regresar al deck tres monstruos muy importantes no ahora sí se resuelve porque bueno vamos a de sacrificar la paz se resuelva y viene pudding sur que a su vez vuelve a traer a pudin cés mam ni vivir uno pero creo que sigue jugando sobre eso no hace vivir unos da un token mamadísimo pues 20 vamos sigamos jugando el pato o ahí viene de regreso podemos poner otra vez encima a la chocolate la mot efecto de chocota la mot regresamos a pudin cés y por batalla nos pasamos a anivir turno el oponente no tiene cartas de mano más que lo que robó y una carta boca abajo nos da turno ah creo que sí estuvo un rato a ver de hecho este es uno de vuelo que me gustó porque no ah sí sí es cierto no duró un buen rato le quiso hacer gotas al token y como es un token no tiene efecto le tuvo que hacer a la mona que estaba en defensa ahora es un ejemplo donde el combo perfecto no sale pero aún así puedes jugar y pues bueno le voy a subir el volumen y voy a grabar las ranqueaditas bueno sí las repeticiones sin mi voz pero van a darse cuenta que prácticamente el combo que hice se repite lo que dejas en turno uno es esta es la chocolate la mot junto con una teacher basuflé y tal vez algún exis o algo de prevención entonces pues bueno eso ha sido todo muchas gracias por el video nos estaremos viendo pronto no no que estoy diciendo no 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 me despido todavía bueno si así porque yo ya me voy pero las peticiones siguen lo que dejas en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!